Hola a todos, ¿cómo estamos? Mucho chuki, 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 pero no estamos hablando del trickster y es que ha sido modificado enormemente, ya sea con su evento principal, con la velocidad del disparar, algunos addons, etc. Lo hemos visto muy tosco, ahora lanza los cuchillos muy lentos, ¿vale? El evento principal no ocurre a los 6 cuchillos, sino a los 8, tras su modificación, lo tenéis en un vídeo que lo resumo todo en YouTube, donde podéis ver los cambios que he sufrido desde la PTV hasta su salida, y como digo, mucha gente dice que está peor que antes. ¡Ay, pero el evento no tiene muy rápido! Sí, pero el evento dura muy pocos segundos, por lo tanto, no te da tiempo, ¿vale? A asestar de todo lo que te gustaría, a no ser que lo copies en una esplanada que hay, pues como Leatherface, ¿no? Ah, Leatherface es que, claro, hace run, run y te mata, ya, bueno, pero si estás loopeando, pues la sierra muchas veces no la vas a poder emplear, ¿no? Pasa un poco lo mismo con el Trister, a nada que doblas una esquinita, el Trister y su evento, pues lo tienes que cancelar porque ya estás disparando al aire, y solo dura 5 segundos, o sea que es muy poco tiempo el que dispones, y tiene que ser en un sitio que no haya nada por delante. Por lo tanto, tampoco es la gran cosa, yo ya lo dije desde el principio, lo dije desde que salió en la PTV, que estaba mejor incluso, y dije yo, esto tampoco es para tanto, pero bueno, la gente, ¡ay, qué buenísimo! Y ahora mismo, pues la gente se ha dado cuenta y me ha dado la razón al final, ¿no? Y también es verdad que, como digo, lo han cambiado lo de que los disparos de básicos sean más lentos de lo normal, ¿vale? Un segundo menos, un disparo menos por segundo, pa, 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 pero vamos que aquello del evento que iba a ser la repa nochísima, yo ya dije que no, y parece ser que es más importante los cuchillos normales que el propio evento. De nada, ya lo dije, bueno, da igual, si no tiene que decirlo todo el mundo, o sea, la gente tiene que darse la hostia de realidad, y verlo ella misma, no vale que cien fuegos te lo diga, bueno, me da igual, dicho quedó, ¿no? Ahora veo que ha salido un parchecito pequeño, y han mejorado algo este aspecto, pero no al personaje, sino a uno de sus addons, y es que, como han visto que el personaje, pues, es un poco patata, pues ha sacado un parche, en el que han mejorado un addon, que además es marrón, para hacer que, este, hojas de recuerdo, que en español no lo está traducido bien, correctamente, que raro, pero en inglés sí lo he comprobado, y es que reduce el tiempo entre cada lanzamiento de cuchillo un 5%, realmente es un 10, ¿vale? Lo han subido a un 10%, es el cambio que han hecho, porque se han dado cuenta de que el personaje, me hace gracia porque, mmm, quieren hacer personajes que no sean dependientes de addons, pero luego, al final, pues, este killer, pues lo van a hacer dependiente de este addon. Hombre, mucho mejor que sea uno marrón, que tengo 215, y eso, que no soy me interaccionero, mejor que sea de uno marrón que no tal, pero, hombre, igual yo hubiera preferido ponerme otras cosas, ¿sabes? Así que para mí la combinación ahora más top quizás sea llevarme esto y a probarlo ahora en directo por primera vez, en verdad, bueno, en este vídeo por primera vez, y vamos a acompañarlo de velocidad de movimiento mientras lanzo cuchillos, ¿vale? Para no perder velocidad mientras lanzo, y lanzarlo más rápido. Claro, esto me impide llevar otras cosas, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Me hubiera gustado llegar a otras cosas, pero me obligan un poco a esto, que si no se ve demasiado, demasiado tosco. Vamos a ver una partidita, y me decís vosotros en los comentarios, ¿cómo lo veis? Let's go. Bueno, vamos allá, gente. Bueno, mapita con main, mapa abierto también. Vamos a ver, ¿no? Y lo primero de todo, los gritones de lesión. Abrimos. Localizamos. ¿Serían acá? ¿Serían acá? ¡Ufa! Todos aquí. Y si lo piensan. Plan. Antes merecía más la pena cuchillos. Ahora, por el ritmo de disparo, merece más la pena... Merece más la pena... Darle un M1. Y con el poder, o sea, el evento principal, hay que saber que lo mismo. Hay que estar tan cerca, porque dura tan poco, que si lo hacemos a distancia, nos doblan a esquina. Por eso nosotros tenemos que estar... Muy améle para hacerlo. Hola. Al final, va a ser esto el Trister. Un personaje de M1. Personaje de M1, el Trister. Personaje de M1. Uso esto para ver si viene alguien a rescatar. ¿No vienen? Perfecto. A ver. Anchos, ¿dónde? Vale, aquí arriba. Y eso, si lo hacemos de lejos, pum. Se de... Da a la esquina y ya está. Si lo hacemos de cerca, prácticamente para eso ya damos M1. Doble cuelgue, nos viene de lujo. Ahí viene el rescate. Hola. Bueno. Y ahora a ver. Madre mía. Bueno, pues ya está, ¿no? Vamos a hacer un ping-pong-pong sabroso. Hola. Estamos armando el caos dentro del caos de ellos, ¿eh? Que están generando también. Abro. Los cuchillos y localizar. Nadie cerca. Perfecto. Vamos al de ahí. Así, mira. Entre el ping-pong y el flaclante. Reventamos. Y otro posible ping-pong después, ¿no? Boom. Perfecto. Vale. Ok, me vuelo. Pues eso, que para cuando te... Puedo hacer el evento. Prácticamente tengo que estar tan cerca que le podría dar a... ¿Qué pasa aquí? Que choco con algo. Hay algo ahí que choco. La puntita ahí, ¿no? Le damos... Bueno, ahí no había nada. Vale. Lo devolvimos a su sitio. Boom. Y abrimos. Va muy bien la cosa. Pero también porque la han liado bastante ellos. A ver si... Alguien grita por algún lado. Bueno. Deben estar todos hacia esa parte. Se quedan en el sitio... Curándose. Un error de la rafal, la verdad. Y ahora lo que os quiero comentar es que, mirad. Para cuando la herimos... Bueno, que claro. Se juega así. Se juega así, ok. Para cuando la herimos, tiene spring. Se nos aleja. Alejando, se nos... No nos merece la pena... El... El hacer el evento. O sea, sí. Tenemos el evento muy rápido. Pero nos valdría el evento para golpear a otro. Porque realmente si golpeamos al mismo... No llegamos a... No llegaríamos a sacarle provecho. Porque literalmente el tipo... Tiene el sprint detrás del golpe. El estar heridos. Y se nos va. Y se nos va de rango. Vale. Nadie por aquí. ¿Eso es la que muere ya? Sí. Me gusta. Bufalala. Vale. Vamos a por este y ya muere. Vale. Seguido. Bueno. No sé. ¿Qué ha hecho? Ah. Pero. Qué sigiloso es. Ya, mira. El elemento. Por eso no lo puedo usar. Porque mira. Si lo uso. Justo se ha quedado una roca baja. Fuf. Que por poco. Justo se ha quedado una zona baja. Que él... Uy. Si llegase a ir de frente. Simplemente un poquito más. A esta columna de aquí. Y ya hubiera entrado en el... En... Lo que es el tractor este gigante, ¿no? En el quitaníbe. Bueno. Hostia. Igualmente que habéis. Lo que tardo. Ah, ya no son motores y bueno. Y porque es justo Ormond con un mapa bastante abierto. Que no hay en esta zona. No hay jungle gym. No hay nada. Y me puedo beneficiar de eso. Pero. Como os digo. Por norma general. Por norma general. No vais a poder darle. Porque va a doblar una esquinita y ya está. Y balistis. Y aquí mirad. Si es que vale más hacer eso que... Que activar el poder de nuevo. Nada va a haber servido más esto que el poder. No le hubiera dado que del poder. Venga. Vamos. Ya la he visto. Ya la he visto. Estamos loco, eh. Estamos loquísimos para coger aquí esto. Hostia. Un motor, gente. Estamos loquísimos. Un arribo de trabajo. Hola. M1. La verdad. Creo que si te estoy viendo, bro. Ah, bueno. Me quería que la coleara así. Hola. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tiene extraoficial. Tiene extraoficial y extra... Mori va a tener ahora. Venga, va a casa. No sé. Lo veo lento. Lo veo tosco. Lo veo... Fá. Que no sé. No me acaba de molar el personaje. Sinceramente. No me acaba de llamar la atención. No veo que sea tan... Tan letal. ¿No? A ver, 4,6 y me la paso pegando batazos. Por eso no me cojo a este personaje. Para dar M1 me cojo otro. Sinceramente. Mira, ¿no ves? Llego aquí. ¿Y qué es lo mejor? Hacer esto. ¿Qué es lo mejor? Hacer eso. No poderme ahí a... A golpear, ¿no? ¿En serio te has metido? No, no se ha metido. Después se fue. No, pero esto... Vuelvo ahí. Vale. Ya he visto. Vale. Vale. ¡Bum! Como digo. No se pensar que me guste. No me siento cómodo con él. No me siento agradable de usarlo. Es frustrante ver como... Mentre el cuchillito y todo hablar en la esquinita. Sí, en una amplia. En la zona amplia. Pues ok. Oh, wow. Quedó aquí, ¿no? Y le lancé cuchillitos y lo herí. Vale. Lo herí. Porque como... En cuanto lo quieres... Cojo a Spring y hasta luego. Oiga, nada, ¿no? Y si ya está herido, pues bien. Guay. No sé. Vamos a localizar al otro. Y si está ahí en la esquinita, no me preocupa. Si está ahí, no me preocupa nada. No está ahí, pero no me preocupa nada. Haga o no haga el motor. Me siento relax. A ver, que a este le gusta el caracolear, ¿eh? A este le gusta ser muy sneaky. Y al menos lo está consiguiendo. La verdad es que ha bullido ya. La otra muere. Pusión ellos, mapa. O sea, le ha conseguido escabullir, gente. Sí, 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 sí. Pero se consigue escabullir. Loroazo. Míralo. Joder, macho. Y... Y le toca la terapia ya. Pues eso, no sé. Bueno, partida reventada. Al fin y al cabo. A un solo motor. ¿Vale? Una reventada. Porque hicieron cuatro motores nada más. Tuvieron que escapar por la vía de la suerte. Y... Y no sé. Como digo, repito. Lento, incómodo. Prácticamente un personaje de M1. No sé. Ahora, a donde pendiente de esto. Porque si no, es muy lento. A la hora de ir... Así que... Para mí... No está mejor que antes. Peor. No lo sé. Porque el evento me sigue sin llamar la atención. Vale que ahora puedo usarlo más a menudo. Quizá... Para... Campear venga mejor realmente. Para poder campear más fácil. El hecho de que sea 4,6. Pues bueno. Es el punto a favor, ¿no? 4,6. Pero es que para ser un 4,6. Cojo cualquier otro. O sea. Para coger un personaje de 4,6. Me pillo otro con otro poder más interesante. Para eso me pillo uno de sigilo. Me pillo uno de... Que tenga un poder, no sé. Un Demogorgon. Que avanzo con el poder. Yo que sé. Un Nemesis. ¿Sabes? Me pillo otra cosa. Para ser un 4,6. No me pillo un... Un Trickster. Hay tantos 4,6. Que hacen otras cosas. Para eso me pillo otro. Para usar su poder de pascas en ramos. Y que... No sé. Ya diga. No me llama. No me llama. Decidme vosotros qué opináis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estoy domingo a jueves. De 7 de la tarde. De 12 de la noche. En Twitch. Cienfuegos on. Me llamo allí. Y recordad. Mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás gracioso. Yo. Estoy online. Nos vemos. Mucho mucho. Nos vemos. Gracias.